saludos a ti que estás viendo este vídeo en el presente vídeo vamos a hacer una agenda básica en la cual vamos a guardar y recuperar los datos cuando ésta se cierra y el momento que abre vamos a comenzar voy a crear un proyecto en esta solución que tenía aquí previamente abierta ese proyecto va a ser de consola y le voy a ponerle nombre libreta aquí está está automáticamente pone el método main aquí yo voy a crear una variable de tipo booleana que llamaré continuar y le asignaré que va a ser igual a true pondré un string que llamaré opción y lo voy a definir como vacío voy a hacer un ciclo donde diré que mientras continúan entonces voy a hacer los pasos que están aquí dentro mi intención no es que este ciclo sea infinito sino que aquí yo voy a mostrar una especie de menú donde pondré con sol punto clear con son punto rail line vamos a poner aquí, seleccione la opción que desee, vamos a poner tres opciones nada más console.brineline uno arreglar contacto le voy a poner otra que sería ver contactos y la otra, vamos a poner una tercera que sería salir entonces dentro del ciclo yo voy a poner que aquí abajo diga digite su opción aquí pondré solamente un console.write voy a poner dos puntos y un espacio entonces voy a leer la opción en la variable que tenía diciendo que opción es igual a console.readline si te fijas los números que yo espero o los valores que yo espero son números pero si yo lo trato como si fuera un string no tengo que hacer la conversión y como no voy a hacer ningún cálculo con eso me conviene hacerlo de esa forma switch voy a evaluar la opción y en caso de que sea uno ahí yo voy a agregar un contacto en caso de que sea dos voy a hacer otra cosa y en caso de que sea tres va a salir aquí yo voy a decir que continuar es igual a falso déjeme ver aquí sale entonces si digita en otra opción vamos a ponerle a esto el default que va a ser console.writeline digite una opción válida y luego vamos a ponerle un console.readline aquí si digitan otra opción sale eso probemos a ver si ejecuto me sale mi programa si pongo eso me aparece el dígito noción válida si pongo salir sale entonces cuando voy a salir yo le voy a poner un mensaje aquí console.writeline adiós console.writeline aquí lo tengo entonces ahora viene la parte interesante que es la parte de manejar los contactos yo voy a crear una clase déjeme ver es el método main este es la clase program déjeme ver si estoy en lo correcto si subo aquí arriba esta es la clase program esto que está aquí esto se puede hacer en un archivo aparte si se desea pero lo voy a aplicar de esta forma rápida voy a crear una clase que llamaré contacto que esto va a representar un objeto o sea una persona de la que estarán en la agenda por así decirlo entonces ese contacto va a tener las propiedades un string que sería nombre apellido y public string teléfono vamos a dejarlo hasta ahí para que sea más fácil entonces voy a crear otra clase que va a ser la que se va a encargar de manejar los contactos pongo aquí class manejador contacto a esa clase yo le voy a poner dentro una lista no una lista no sino una list que va a ser de tipo contacto y le llamaré contactos es igual a new list no sé si recuerda que es una lista viene siendo como un arreglo pero más avanzado entonces public void agregar contacto donde aquí yo le voy a pasar un contacto que llamaré persona entonces lo que en este lugar sería contactos punto ad persona que es la nueva persona que le pasa y la opción de aquí debajo public void no esto va a revolver una lista list de tipo contacto y le llamaremos obtener contactos y eso simplemente lo que va a retornar son los contactos que hace esta clase manejador contacto dice fija es la que administra los contactos que están en este arreglo entonces aquí si yo quiero agregar un contacto simplemente lo que tengo que hacer es venir y decir que contacto persona es igual a new contacto entonces vamos a capturar los datos que serían 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 mb yo capturo vamos a decir que console punto write write digite el nombre del contacto entonces después digo que persona en la propiedad nombre es igual a console punto readline entonces como son tres cosas tengo que poner esto tres veces pero con sus repetivos datos digite el nombre digite el apellido y digite el teléfono aquí va la propiedad entonces apellido y aquí va teléfono perfecto entonces dice aquí arriba donde yo instancie continuaria opción yo voy a crear una instancia de la clase manejador de contactos pongo manejador de contactos mnj es igual a new manejador de contacto entonces cuando yo agrego aquí yo digo que mnj punto agregar contacto y le paso la persona ahí lo tengo ya con eso creo creo que está agregando a la clase administradora y ahora aquí voy a hacer la opción de mostrar los contactos esta es bien sencilla porque yo simplemente necesito una lista de contactos le llamaré contactos es igual a mnj a mnj obtener contactos entonces vamos a limpiar la bueno vamos a dejar eso así ponemos console punto right line que diga ahí contactos agregados vamos a ponerle el console right line otra vez para mostrar los encabezados que serían nombre vamos a dejar dos tabulaciones apellido le dejo dos tabulaciones y el teléfono entonces aquí voy a hacer un ciclo for recuerda que recuerda que el contactos es un arreglo vengo aquí y digo que for intx es igual a cero mientras x sea menor que contactos punto count entonces x más más para incrementar por cada vuelta yo voy a mostrar lo siguiente console punto right line aquí pongo entonces cero dejo mis dos tabulaciones uno mis dos tabulaciones y un dos pongo la coma y paso los siguientes datos que serían contactos en la posición cero no cero no x punto punto nombre te fijas esto aquí es el arreglo que yo tuve aquí arriba pero estoy recorriendo las vueltas para poder mostrar cada uno de ellos entonces tengo el nombre contactos punto no me pasa la posición x punto apellido contactos punto en la posición otra vez en la posición x punto teléfono si eso ahí está bien eso tiene que estar funcionando vamos a ponerle un console punto read key vamos a ver ejecuto el programa agregar contacto digita el nombre del contacto amadis si aquí le dejo el espacio es mucho mejor por eso aparece todo junto porque no lo dejé suárez teléfono 809 2220 11 11 ahí está si le voy a ver contactos ahí no salieron salió solamente adiós ah yo le di la opción 3 le di la opción 3 le voy a aprovechar y arreglar este asunto de aquí o sea cuando yo le iba a dar y que a ver los contactos le di la opción 3 en vez de la 2 y por eso esto se llenó de odio vamos a agregar un contacto alguien hola tururú ve el contacto que las dos las dos ahí están 3 salir déjame ponerle cuando yo vaya a mostrar los contactos un console junto client perfecto ahora está bien ahora viene la parte interesante que es cuando yo voy a salir que tengo que guardar los contactos que existían para yo poder guardar los contactos yo voy a utilizar algo que se llama serialización y yo voy a serializar estas clases que están aquí por eso aquí le voy a poner serializable encima de la clase manejador contacto y encima de la clase contacto así de esa forma esto es bien importante para que funcione entonces en la opción salir que está aquí arriba yo voy a poner que el guarde automáticamente porque ahí es que lo necesitamos vamos a guardar yo voy a utilizar un objeto que se llama i for mb informater y formater vamos a ponerle formater es igual a new binary formater si usted se fija esto aquí está como raro porque el visual estudio me está marcando que hay errores eso es porque necesitamos incluir al principio otra clase para que esto funcione vamos a ver le doy un clic derecho aquí le voy a dar resolver y el automáticamente me sugiere poner using system runtime punto serialización fíjense si yo lo pongo aquí y voy allá arriba fíjense donde se agregó aquí esto es lo más seguro usted no lo había usado antes entonces aquí debajo también hay que agregar otra cosa poniendo using system runtime serialización formater binary si tú lees el documento que está en el virtual ahí explica claramente por qué se usa en esa clase entonces yo voy a crear un asunto que llamaré un string string así que se escribe sí el s string es igual a new file file string déjenme resolver esto dándole un clic derecho resolve using system y oh me faltaba ponerle allá arriba y creo que eso era todo entonces esto es bien importante yo voy a poner cómo se va a llamar el archivo donde se van a guardar mis datos yo le pondré contactos punto bin esa extensión puede ser la que ustedes deseen el modo en que yo voy a abrir ese archivo va a ser open después hay otro parámetro que es el file access file access que es read no esto me equivoqué aquí no es open sino create y el file access es igual a write otro parámetro que es el file sharing le voy a poner ninguno ahí lo tengo entonces luego de tener eso ahí yo voy a poner que mnj no formate punto serial que se realice dentro de el ls string el manejador y después digo que string o ls string punto close ese es el código que necesito para yo poder guardar veamos a ver si funciona área contacto uno nombre amadis suárez 809 2220 11 11 salir ya eso ahí se guardó como podemos verlo si yo voy a la carpeta de esto si voy a donde dice bin debug vas a ver que aquí hay algo que se llama contactos punto bin se puso con con esto del cd porque yo tengo un programa ahí y es una extensión de cd pero no necesariamente tiene que ponerse ese icono si lo abro con el nopad ese asunto esto puede tener una opción que ustedes fíjense que ahí está ahí están los datos serializados claro que nosotros no vamos a usar eso así vamos a hacer algo para que eso pueda funcionar en la aplicación ahora cuando nosotros abrimos que viene siendo aquí arriba al principio porque lo voy a poner aquí al principio porque recuerden que es el método que se ejecuta y aquí yo voy a verificar si si hay datos entonces voy a poner lo siguiente un try para que para intentarlo porque si es la primera vez que ejecuto el programa no voy a tener no voy a tener datos entonces hago lo mismo if formatter ns lformatter es igual a new binary formatter esta es la instancia de la clase por así decirlo que se encarga de transformar los objetos serializarlos y a la vez recuperarlos entonces creo lo mismo con un string 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 ls string es igual a new file string es muy parecido a la otra donde aquí ejecuta el nombre del archivo contactos punto bin el modo de acceso que ahora sigue file mode open después file access punto read después el file sharing punto read también después digo que mnj que es el manejador es igual aquí para hacer la conversión manejador de contactos lformatter punto de serialize aquí es lo inverso y le pasamos entonces ls ls string es el proceso inverso al que es y morita y digo que ls string es punto close entonces en dado caso eso falle yo voy a capturar los errores en esta variable que se llamará x y no voy a hacer nada aquí puedo poner que muestre un mensaje que diga no hay datos y así por el estilo veamos si ejecuto eso sale la agenda si le doy a ver contactos se fijan ahí están mis datos si agrego otro nuevo juan martínez hoy 09 020 1212 y le voy a mostrar hay dos personas si cierro eso donde que eso sale aquí en la 3 y abro nuevamente y le doy a ver contactos no le di a salir le doy a ver contactos ahí están salir ahora si yo quiero puedo ir a la carpeta puedo borrar eso el archivo bin ejecutar esto de nuevo y fíjense que no va a pasar nada la única diferencia es que ahora si le doy a ver contactos no hay nada si agrego uno amadis suárez y salgo fíjense me voy a poner aquí lo tengo los dos al mismo tiempo abierto para que vean el momento de la creación le doy a salir si se fijan ahí aparecieron los contactos esa forma de serialización la utilizan muchos juegos también cuando uno va a guardar un estado y todo por el estilo espero que esto te haya servido para poder hacer tu asunto que tiene que entregar eso está bien fácil así que dale para allá gracias por mirar adiós y y limón y y así hasta